¡Feliz noche! Saludos, saludos, saludos. Bienvenidos. Aquí Marta Isabel Ramírez del equipo de Piensa en Grande USA. Les da la bienvenida junto a nuestros aliados de Atreverse en la Era Digital, de Yanira Martínez y Fernando Santos. Estamos iniciando hoy nuestras conversaciones virtuales. Bienvenidos, súper feliz. Desde la semana pasada nuestra invitada a quien tuvimos con un éxito total hablándonos acerca del contenido porque todos los días las personas que estamos conectadas a estas redes sociales queremos traerle lo mejor para ustedes y a veces se nos acaban las ideas. Bueno, el jueves pasado, y si usted no se lo vio, tiene que buscar aquí en el muro cómo crear contenido y ella nos deja aquí, dejamos un link de 23 ideas para crear contenido. Pero hablando con ella y escuchando a nuestra gente, pues siempre nos llama mucho la atención que todo el mundo, de una u otra manera, salió ese tema del WhatsApp Business. Y aunque ahora lo escuchamos y no sé si a usted le ha pasado que he mandado un mensajito y le contesta algún mensaje automático o la cuenta de la amiga ya no es personal, si dice esta es una cuenta de negocios, pues bien, vamos a saber de qué se trata y cuál es la importancia. Y voy poniendo en pantalla a mi invitada especial, súper contenta, nuestra querida Lisset Díaz. Bienvenida. Muchísimas gracias Marta por invitarme otra vez a tu espacio. Público, el público votó, el público pidió y aquí nosotros escuchamos a nuestra gente que muy fielmente se conecta los martes y los jueves y a ver, las personas que apenas a lo mejor se conectan, yo quiero hablarles de nuestra querida Lisset Díaz. Quiere Lisset Díaz, pues es comunicadora social y periodista, es una especialista en lo que es el marketing y ayudando a las personas precisamente a poder sacar lo mejor de los contenidos. Tiene también su propia empresa LLT y Communications, es empresaria, oradora y escritora y obviamente ha vivido en carne propia la importancia de hacer el marketing porque ella ha pasado de ser también trabajar en medios y ahora ser dueña de su propio negocio. Así que junta las dos caras de lo que es generar contenido para otra persona y ahorita para ella. Gracias mi Lisset por sacar este espacio. No, con mucho gusto. Perdonen que estoy mirando el teléfono, pero voy a compartirlo también en mis redes y ya comenzamos porque había gente también preguntando cómo pueden acceder a esto. Así que déjenme preguntas. Tranquila mi querida Lisset porque yo sé que la gente lo está esperando y hagamos, uno tiene que copiar las cosas buenas, así que me hacen el favor y toman el celular y todos y se van y se lo comparten a ustedes mismos, a un amigo, al primo, a cualquier persona que sepan que esta información les va a ser relevante. Mientras Lisset termina de compartir, yo quiero contarles que todos usábamos WhatsApp para conectarnos con nuestros amigos y familiares, pero no menos de cinco años, de repente empezamos a ver un boom acerca del WhatsApp Business, que de hecho fue una aplicación que le tocó crear a los dueños de WhatsApp, que precisamente vieron la necesidad de ver que la gente también hacía negocios por esta aplicación, entonces quisieron hacer algo mucho, mucho más de alto nivel y por eso nuestra querida Lisset Díaz va a explicarnos por qué es tan importante, por qué tenemos que tener eso a la mano y por qué, si usted no lo tiene y es empresario, tiene que escuchar esta información, mi querida Lisset. Así es Marta, bueno, hoy vamos a hacer un taller, les vamos a regalar un taller sobre Business WhatsApp, así que lo primero que tenemos que pedirles es que por favor tengan el teléfono a la mano si quieren seguir el paso a paso de lo que vamos a hacer el día de hoy. Y lo segundo que quiero decirles es que el Business WhatsApp es como tener un pequeño CRM en su teléfono y qué es eso del CRM, es este sistema que nosotros utilizamos para poder llevar toda la vida de nuestros clientes, saber cuándo nos compraron, quiénes nos compraron, en qué momento nos compraron, direcciones, teléfonos, correos electrónicos, fechas de cumpleaños, cuando uno tiene un CRM muy bien diseñado, con todas estas particularidades y entre más información de los clientes usted tenga de una manera más organizada, mejores y más efectivos serán todos los esfuerzos de marketing que usted realice, de ventas, de promoción, de servicio al cliente. Y eso es un poco de lo que vamos a hablar hoy, cómo el Business WhatsApp se convierte en una herramienta súper aliada para lograr todos estos objetivos que usted se proponga. Así que bueno, estamos listos, no sin antes decirles que WhatsApp lo compró Facebook hace más o menos unos cuatro años. Y eso significa que van a venir muchas cosas encadenadas con Instagram y con Facebook hacia la posibilidad de hacer negocios desde el WhatsApp Business. Y aunque en estos momentos son muy pocas realmente las empresas que utilizan este tipo de herramientas, por eso es que es tan poderosa, porque hay que comenzarla a usar antes de que todo el mundo la use y se popularice más, especialmente entre las grandes compañías. Entonces, es un momento muy, muy oportuno para aprenderlo a usar y para sacarle el mejor provecho del mundo en función de nuestro negocio y que podamos tener una comunicación más directa con nuestros clientes potenciales y, por supuesto, con nuestros clientes actuales. Entonces, voy a compartirles pantalla para comenzar la presentación. Dale, yo voy saludando mientras tú buscas el archivo, mi querida. Aquí está. No sé si ya lo ven. Perfecto, perfecto. Y porque sé que ya no quiero interrumpirte, voy a darle este saludito a esas primeras personas que ya dijeron, hey, aquí estamos con ustedes, Rosy, en Marcando Ideas, nuestra amiga Deyanira Martínez, Gleida Teseye. Saludos, Jessica Cardona. También nos saluda y Fabiola Ledesma Rodríguez. A ver, bueno, no quiero interrumpir porque esto está bueno celular en mano. Ok, entonces, bueno, empezamos con esto que se llama WhatsApp Business y la importancia que tiene para tu negocio. Eso es la invitación que me hizo Marta para compartirles con ustedes el día de hoy. Entonces, ¿qué es el WhatsApp Business o el WhatsApp Marketing como se le conoce actualmente? Es el uso del WhatsApp como una estrategia de marketing y de promoción. Entonces, 46% de aceptación tiene el WhatsApp a nivel mundial. ¿Eso qué significa que tiene aceptación? Es decir, que a nivel mundial, el índice de aceptación por parte del usuario con respecto al WhatsApp es muy alta. ¿Por qué tú dices que es muy alta y en qué te basas para decir eso? Si nosotros comparamos el Business WhatsApp, por ejemplo, con las campañas de email marketing mal direccionadas, pues nosotros el WhatsApp se lleva una gran ventaja con relación a esta manera tradicional de comunicarnos con nuestros clientes. Entonces, la gente acepta de una manera muy, muy natural el hecho de que le llegue información a través de su WhatsApp. Obviamente, en este tipo de aplicaciones que son ya dirigidas hacia la parte de negocios, es un poco más delicado y es lo que vamos a ver el día de hoy, porque tiene que ver con un montón de protocolos y de, digamos, el no molestar a los clientes tampoco para no convertirnos en spam. Ok, entonces, si partimos de la base que el 46% de la población a nivel mundial utiliza WhatsApp, tiene una aceptación importante, también lo es que en los Estados Unidos los americanos lo usan solo un 11%. O sea, que si usted dentro de sus estrategias de marketing con el WhatsApp Business Act le gustaría vincular a los americanos, le tengo malas noticias. Ellos no usan mucho el WhatsApp para este tipo de cosas, solo el 11% de la población norteamericana. Pero, la buena noticia es que si usted hace negocios en español con Latinoamérica, 83% de la población en Latinoamérica tienen WhatsApp. Entonces, cuando usted elabora sus estrategias de marketing, tiene que saber cuál es su mercado y cuáles son las herramientas dirigidas a cada uno de esos mercados. Si usted tiene un mercado americano, saque el WhatsApp de su estrategia, no le va a funcionar, no va a ser rentable y no va a tener una buena penetración. Pero, si usted quiere hacer negocios con público hispano, esta es una herramienta fabulosa. Ahora, existen diferentes tipos de WhatsApp. Nosotros usualmente conocemos el WhatsApp personal, como decía Marta, que es el que tenemos, el que instalamos casi todos. Que es ese WhatsApp donde nos comunicamos con el grupo de la universidad, con las vecinas, con las amigas, con los hermanos, el WhatsApp de la familia, el WhatsApp de los primos. Bueno, ¿cuántos grupos de WhatsApp tenemos? Tenemos de todo, el de la oración, el del colegio, el de, bueno, tenemos cantidades de grupos de WhatsApp. El de los vecinos, el de las ventas, el de, hay de todo. Ese es el WhatsApp, digamos, que nosotros usamos tradicionalmente, que es el WhatsApp personal, que fue pensado para uso propio desde un smartphone. Y su intención, inicialmente, cuando esta plataforma nació, la intención del WhatsApp era poder mejorar las comunicaciones a nivel internacional. Esta hiperconectividad, llevarla hasta el teléfono y que fuera muy fácil para la gente comunicarse en cualquier parte de una manera gratuita. Que sigue siendo gratis. Eso es una gran ventaja, que la plataforma sigue siendo gratuita. Y, obviamente, esto le han ido añadiendo un montón de cosas. Por ejemplo, ahorita, lo vamos a ver más adelante, pero una de las cosas que hizo nuestro querido dueño de Facebook, como es dueño de WhatsApp, antes en WhatsApp, por ejemplo, nos podíamos conectar un máximo de cuatro personas. Ahorita amplió ese número a ocho. O sea, ya ocho personas nos podemos reunir por videollamada con WhatsApp. Pero eso va a seguir mejorando. El personal o el de negocios. Esa es una, digamos, un update que se le hizo a la plataforma como tal. Luego, hace unos dos años, más o menos, salió al mercado la primera versión, o la versión beta, del business WhatsApp. Y todo el mundo empezó a decir, bueno, pero ¿qué es lo que va a pasar con esto? Mucha gente ni siquiera lo ha instalado porque no entiende mucho cómo funciona. Pero esta es una opción que te permite crear un perfil para tu negocio y administrar mensajes con tus clientes, entre otras funciones, porque es bastante sencillo. Además, es gratis y lo manejas desde el teléfono. Ahora, esto es perfecto usarlo si tú recibes entre 50 y 500 mensajes por día. Entonces, si tú estás en ese rango de mensajes que recibes diariamente y digamos que tu equipo de trabajo no es muy grande, que tú eres un small business, que básicamente tú manejas todo en tu empresa, que lo demás que delegas son pequeñas cosas o que este servicio al cliente se lo delegas al departamento de servicio al cliente. Entonces, nada más necesitas instalar el business WhatsApp porque no recibes sino un máximo de 500 mensajes al día, el business WhatsApp funciona. Pero si ya estamos hablando de grandes equipos, de grandes grupos, WhatsApp, y esta es una aplicación que muy pocos conocen, tiene también el WhatsApp Business API. Este WhatsApp ya es para empresas muy grandes. Por ejemplo, una compañía que tiene vendedores, que tiene diferentes agentes, pero necesita centralizar toda la información en un solo teléfono. Esto no se maneja desde el teléfono. Esto se maneja desde un ordenador. Este no es que desde el... Pero desde el ordenador le permite a la persona encargada de administrar la plataforma, de poder redireccionar todos los mensajes a los vendedores o a los gestores o a la gente que está ahí. De esto no vamos a hablar porque esto es muy complejo, es muy grande y no es el punto. Pero lo que quiero que sepan es que ustedes puedan ver todo el ecosistema que WhatsApp tiene en estos momentos, que es el personal, el business y el app. ¿Ok? Bueno, ¿cuáles son las ventajas de tener el WhatsApp Business? La primera ventaja, y para mí yo creo que es una de las ventajas fantásticas que esto tiene, es que tú puedes agregar contenido multimedia. ¿Eso qué significa? Mira, desde WhatsApp tú puedes mandar videos, puedes mandar audios, tú puedes mandar documentos, puedes mandar fotografías. Es decir, tú puedes hacer todo lo que... O sea, todo te lo acepta. Es una plataforma que acepta todo tipo de documentos, que carga todo tipo de documentos y de contenidos. Es una herramienta fantástica para el envío de noticias y novedades. Esto hablando directamente cómo te puedes comunicar con tu audiencia, con tus clientes. Me encanta porque tú puedes mandar enlaces. Por ejemplo, WhatsApp Business tiene una sección de catálogo. Si una persona está, digamos, vendiendo joyería y tiene su catálogo dentro de la plataforma, ella puede mandar un enlace de pago directamente con PayPal, puede mandar un enlace de pago, bueno, con Vemo, con cualquier sistema de pago de tarjeta de crédito. Es solo crear el link y WhatsApp te lo permite. O sea, le permite a la gente moverse directamente al link a través de los enlaces que nos permite incluir. Es una manera de tener la atención al cliente cercana. No nos digamos mentiras. A la gente ahora todo le gusta ya y ahora. No es que espérate, que es que mañana, que yo te contesto cuando yo me levanto. No, no, si la gente está preguntando algo, la gente quiere obtener respuesta. Exacto. Entonces, esto es una manera muy cercana de tener una atención al cliente, que además el cliente se sienta importante y que el cliente diga, wow, mira, me hicieron una cita del facial para las 5 de la tarde. Y fíjate qué chévere, ya me recordaron que mi cita era a las 5 de la tarde, o me cancelaron, o me dieron seguimiento, o me están preguntando cómo estoy, o me están recordando que hace 6 meses ya yo me hice el peeling y que no me lo he vuelto a hacer, y me están diciendo, mira, tenemos esta oferta. Hay muchas maneras de poderlo utilizar como negocio. Puedes enviar ofertas, puedes realizar sorteos. ¿Qué otras ventajas tienen? Como les decía, es gratis. Entonces, eso es una de las cosas que hay que aprovechar. Una de las grandes ventajas que tiene es que el WhatsApp tiene un 70% de probabilidades de que la gente abra los mensajes una vez le llegue a la notificación. Lo podrán borrar. Nadie dice que no. Pero generalmente hay un 70% de probabilidades de que la gente lo abra. Entonces tenemos un ratio de apertura bastante alto. Puedes sostener conversaciones privadas con tus clientes. Puedes crear grupos privados para clientes. Puedes crear grupos de difusión. Y los ratios de cancelación son bastante bajos. Los de conversión son muy altos y los de cancelación son muy bajos. ¿Qué significa un ratio? O sea, digamos, las opciones o las probabilidades de que la gente lo abra es muy alto y es muy efectivo. Y casi, no sé si te has dado cuenta, cuando uno está en un grupo de WhatsApp a uno le da pena como salirse porque después dicen, ay, no, qué jartera, mira, fulanita se salió. Entonces la gente a veces prefiere no salirse, sino que se queda ahí como para no sufrir ese escarnio público. Sí, y que no digan después, ay, pero mira, se salió. Y entonces sale todo el mundo. Mi querida Lizeth, ya veo que vas a pasar a otra lámina. Hay dos preguntas. Ok. La cardona que nos dice, ¿está disponible para todas las plataformas y queda garantizada la seguridad al usar esta aplicación? Sí. Acuérdate que esta aplicación es de Facebook y de Instagram. Entonces, han trabajado muchísimo en ese tema de la privacidad y sí se adapta a todas las plataformas. Ok, súper. Ok. ¿Cuáles son los contras que tienen? Que la suscripción es un poco más complicada porque precisamente por temas de privacidad, tú no puedes abrir un business WhatsApp y comenzar a hacer listas y meter a todo el mundo ahí como tú quieres. O sea, la gente tiene que autorizarte a entrar en esa lista. Y de eso vamos a hablar. Ok. Pero lo interesante es que cuando, aunque la suscripción es más complicada, al final tienes listas más efectivas porque la gente está tomando la decisión de estar allí. Entonces, si yo decido estar en el grupo de Marta Isabel de Pensando en Grande porque a mí me gusta el contenido que ella genera y a mí me gusta lo que ellos hacen, ¿yo para qué me voy a salir si yo acabé de decir que yo quiero estar ahí? Entonces, vas a tener listas más efectivas porque vas a tener clientes fidelizados. Otro de los contras que tiene es que solo acepta 256 personas por lista. La ventaja es que es ilimitado. Tú puedes hacer 500 listas de 256 personas. Ah, claro. Pero esa es como la parte medio aburridora porque la mayoría de acciones todavía son muy manuales. Entonces, te toma tiempo, que es otra de las desventajas que puse aquí. Otra de las desventajas es que no hay muchas métricas. O sea, no hay todavía estadísticas, por ejemplo, como los insights de Facebook o de Instagram o de Twitter o que tú bajas los insights o de YouTube que te dan mediciones muy exactas. Aquí no. Aquí te puede decir, este mes enviaste 50,000 mensajes, abrieron 40,000 mensajes y no abrieron 10,000 mensajes. Y hasta ahí te quedas. No sabes quién los abrió, quién no los abrió. O sea, son cosas muy, muy globales. No te dan estadísticas específicas. Eso es otra de las cosas. Y para algunos es una contra porque dicen, ay, es que yo no quiero perder mi WhatsApp personal. Entonces, pues, si no quieres perder el WhatsApp personal, tienes que instalar un chip en tu teléfono para poder poner un segundo WhatsApp que lo destinarías al tema del negocio. Entonces, y eso lo tendrías que poner en otro teléfono. Bueno, eso es un poquito más complejo. Si todo lo quieres manejar desde un mismo teléfono, lo puedes hacer. Puedes tener el WhatsApp tradicional y el WhatsApp, el business WhatsApp. Pero necesitas dos chips. Lo que pasa es que muchos de los teléfonos modernos ya no aceptan dos chips. Claro. Entonces, el proceso es un poco más complejo porque lo tienes que instalar en otro teléfono, luego mandar un código al teléfono tuyo actual, ajustar el código al teléfono tuyo para que queden los dos WhatsApps activados y si quieres después desapareces el otro teléfono para que no tengas que andar con dos teléfonos. Pero si no, te toca andar con dos teléfonos. Y hay mucha gente que eso no le gusta. No le gusta andar con dos teléfonos. Pues imagínate, si con uno a veces se pierde, imagínate con dos. Mi querida Lizeth, me hablan aquí de la seguridad. ¿Qué tan segura es la aplicación? ¿Queda garantizada la seguridad al usar esta aplicación? Nos dice Jessica. Mira, Jessica, como todo en Internet, te dicen que sí. O sea, te repito lo que dije hace un momento. Recordemos que WhatsApp es de Facebook, Facebook e Instagram. Y recordemos que Facebook e Instagram tuvieron con las elecciones del presidente Trump hace unos años, hace tres años, bueno, van a ser cuatro, tuvo un problema de seguridad muy complicado y ellos han afinado sus políticas de seguridad tremendamente para poder garantizarle a los usuarios esa seguridad. Pero yo me quiero detener aquí un poco. Ayer precisamente estaba hablando con un cliente de este tema de la seguridad que tanto nos preocupa. ¿Qué es lo que nos preocupa? Que me roben la información, que sepan dónde estoy, que me roben la plata. Primero, WhatsApp no acepta dinero. Lo va a aceptar. Se van a poder hacer pagos ahí como lo puedes hacer pagos a través de Facebook o a través de Instagram. Esa es la primera cosa. Pero digamos, ahorita tú lo que vas a compartir son links. El link para que te paguen va a PayPal. Y PayPal es una plataforma súper segura para cobro. Tú vas a decir, págame por sale o págame por cualquiera de las cosas que tú tienes. Pero mira, realmente la susceptibilidad, o mejor dicho, las posibilidades de que a ti te hackeen una cuenta, de que te hackeen cualquier cosa, eso está a la orden del día. Eso por muy segura que sean todas las plataformas, hay hackers que todo el tiempo están buscando la manera de hacer vulnerable todas las plataformas que existen. Entonces, de momento yo te puedo decir, es seguro, pero ajá. Y si viene un hacker y te hackean la cuenta, que lo intentan hacer de mil maneras, así como te lo hacen en Facebook, en Instagram, en Twitter, en todas partes, duplican cuentas, bloquean cuentas, tu correo electrónico. Bueno, es que es como el bien y el mal jugando todo el tiempo, pero la plataforma como tal, ofrece toda la seguridad que Facebook ofrece en su plataforma. Entonces, si tú te sientes segura en Facebook y en Instagram, siéntete segura en WhatsApp. Si no te sientes segura en esas dos plataformas, entonces no te sientes segura en WhatsApp, porque son los mismos dueños y están aplicando los mismos protocolos de seguridad. Es lo máximo que te puedo decir. Yo llevo utilizando esto mucho tiempo y créeme que nunca me ha pasado nada, pero hay casos de casos, ¿no? Hay gente que dice, ay, me clonaron la cuenta. Bueno, llegan muchos links que a veces uno no tiene por qué abrir, pero hay muchas cosas que pueden suceder. Cómo te pueden hackear tu email, cómo te pueden hackear cualquiera de tus otras cuentas. Entonces, claro, no sé si hay otra pregunta al respecto, pero dale. yo te lo digo cuando ya, pues todos son comentarios, ¿no? Y cosas bonitas y haciéndote tag a otras personas, pero no quiero detenerte porque esto es todo un taller. Aprovechen que, mejor dicho, nuestra querida Lizeth, este taller hace poquito ella fue contratada para dar esto a un grupo selecto de empresarios y ahorita ustedes aquí ella nos está dando este regalo a toda esta familia que piensen grande y atravesen la era digital, así que a tomar nota. Bueno, gracias. Eso es cierto. O sea, este taller es un regalo que les estoy dando porque usualmente yo cobro por este taller, pero bueno, estamos en época de compartir. Así que, así que compartamos. Una de las cosas maravillosas que tiene esta opción del business WhatsApp es la posibilidad de que tú puedes generar o crear listas muy específicas. Tú puedes crear listas de clientes frecuentes, listas de clientes puntuales, que es un cliente puntual, ese que te compró una sola vez, ¿verdad? Que hubo un Black Friday y te compró solo en el Black Friday o que solo te compró en Navidad o que solo te compró en Carnaval o que solo te compró en San Valentín o que solo te compró para el Día de las Madres. Tú puedes ir segmentando estos clientes de una manera muy específica y si ustedes ven donde dice etiquetas en la parte de la izquierda, bueno, la izquierda de la pantalla creo que el de ustedes también. Les voy a enseñar cómo hacer eso, pero miren cómo puede ir uno haciendo las etiquetas o los listados, ¿verdad? Puedes tener, hacer listados de tus fans, de esos que no se pierden nada de lo que tú les das. Yo tengo varios y me encantan porque ellos comparten la información, están en los seminarios, están en los talleres, están en los webinars, se inscribieron en mi grupo de tips de marketing de WhatsApp, los veo en Instagram, son suscriptores del canal de YouTube, entonces tú dices, wow, estas personas realmente están ayudando a mi marca y se convierten en promotores de mi marca, entonces bueno, voy a hacer un grupo especial para ellos y también puedes tener uno de clientes nuevos, ¿por qué? Porque no es lo mismo la comunicación que tú le vas a dar a un cliente frecuente que una comunicación que tú le vas a dar a un cliente nuevo o la comunicación que tú vas a generar para un cliente que es puntual o para un embajador, porque por ejemplo, Marta es un cliente frecuente mío, yo que le voy a decir, Marta, como tú compras tan a menudo hay una oferta especial para ti que eres mi cliente frecuente, ¿cierto? Entonces yo te voy a regalar esta oferta porque tú eres mi cliente frecuente. A un cliente puntual le voy a decir, oye, me te extraño, sé que solo tuviste una experiencia de compra con nosotros, pero quiero que sepas que también ofrecemos estos otros servicios o que eso que tú compraste lo tenemos disponible ahora con esta promoción o con esta oferta. ¿Listo? Si es un embajador, entonces tú le tienes que dar las gracias. Oye, gracias por ayudarme a promover mi marca y por ser mi embajador, yo te voy a dar este regalo especialmente para ti porque tú haces cosas maravillosas y me ayudas mucho. Y si es un cliente nuevo, tú tienes que darle la bienvenida. Yo sé que esta es la primera experiencia de compra que tú tienes con nosotros, muchas gracias por comprar en nosotros, por confiar en nosotros y entonces tú haces una comunicación para un cliente nuevo. Entonces, como se darán cuenta, las comunicaciones son muy distintas para cada uno de los clientes. Ustedes pueden tener más listas. Estos son unos ejemplos de los que pueden, lo que yo considero que serían como los más importantes. Claro. Ahora, ustedes se habrán dado cuenta que en WhatsApp existe la posibilidad de crear un grupo, un grupo o una difusión. En cada una de esas listas, como lo habíamos visto anteriormente, el máximo de participantes son 256 personas. Ahora, vamos a hablar de las diferencias. Si tienen alguna pregunta, me avisan. Si voy muy rápido también, porque yo hablo muy rápido. Ajá. Bueno, aquí, bueno, es que tantos comentarios lindos. Mónica Cardona, saludos, mi querido Juan Villa. Jessica, Betsabe Castro dice qué lindos los regalos de Piensa en Grande, son fantásticos. Lizeth Díaz, una fantástica entrenadora, muy interesante la apuesta y el uso de WhatsApp. Tengo dos preguntas. Primero, ¿qué asegura que esta aplicación es la mejor opción para las empresas? ¿Es la primera? Ajá. No hay un, no es la mejor opción, es una de las opciones. Hay otra opción que es Telegram, que es, que tiene otras funcionalidades, pero es como la competencia del WhatsApp y tiene, por ejemplo, esto de los grupos de los 256 participantes, esta limitante Telegram no la tiene. Ok. O sea, puedes explorarlo también. Ok. Ok, perfecto. Y la otra dice, nuestra querida Dilce Granville, también que siempre se conecta, por favor, explicar cómo se puede registrar como negocio. Allá vamos. ya vamos para allá, ya vamos. Calmante Montes. Nuestra gente es muy pilosa. Ellos ya quieren, pero aquí vamos, aquí vamos para entender, ¿verdad? Porque si uno abre y no entiende ni siquiera, no lo usa. Si no lo entiendes, exactamente. No le das instrucciones, que nos pasa mucho. Queremos. Aquí estamos con las instrucciones. Listo, mi querida. Ok. Hablando de eso, ¿por qué decidí comenzar con toda esta carreta como diríamos en Colombia? Está buenísimo. Ninguna acción de marketing que tú tomes debe arrancar sin una estrategia. Esta es la parte estratégica de lo que tú puedes hacer con el WhatsApp Business. De aquí van a salir todas tus ideas acerca de cómo vas a utilizar eso, de la configuración de la empresa. Eso es lo técnico que lo vamos a ver, pero toma ventaja de esto que te estoy diciendo y de todas las ideas que puedes generar para conectar con tus clientes y de lo que puedes hacer a través de la plataforma. Bueno, seguimos. Entonces, hay dos maneras de hacer grupos, que es el de grupos, el de los grupos, que es ese donde todo el mundo participa, y la difusión. Como les decía, los grupos no pueden tener más de 256 personas, aunque puedes tener múltiples grupos. Puedes tener 50 grupos de difusión, 50 grupos normales. Bueno, de los grupos normales yo creo que todos tenemos como 100, yo no sé cuántos grupos tenemos. Pero hablemos, por ejemplo, de difusión. Cuando es difusión, nosotros enviamos los mensajes de una manera individual y lo hace el administrador, el que crea el grupo. lo hace él y a quienes él nombre como administradores. En este tipo de difusiones, la gente cuando comenta no se ve reflejada en el grupo, sino que si comenta algo en una difusión te llega a ti directamente el mensaje. O sea, la gente no puede comentarse entre sí, no puede nada. esta opción es como que tú estás en un chat privado porque a ti te está llegando la información pero cuando tú respondes el resto de la gente no lo va a ver. Pero es muy importante. Por ejemplo, en mi listado del tip de marketing, si la gente no registra mi número de teléfono en su teléfono, cuando tú mandes una difusión, la gente que no te tiene registrada no recibe el mensaje. Yo tengo que guardar el número de Marta para que cuando ella haga una difusión a mí me llegue ese mensaje. Pero si yo solo tengo el número pero no la tengo registrada, a mí nunca me va a llegar esa información. Excelente, excelente. Diferente a los grupos, los grupos independientemente de que la persona te tenga registrada o no, ellos van a recibir la información. El problema de los grupos ¿cuál es? Si no existe un moderador, si no se ponen unas reglas, esos grupos se vuelven inmanejables. Empiezan las peleas que yo te dije, que tú me dijiste que yo no estoy de acuerdo, hablan de política, hablan de religión, hablan del COVID, hablan de la mujer, de los hijos, del venido, ponen publicidad todo el tiempo, entonces tú estás así como saturado en esos grupos. Pero lo chévere de un grupo bien manejado y cuando tú lo direccionas hacia algo específico, es que, por ejemplo, como los grupos de Facebook, que ese es otro tema bastante interesante, cuando un grupo es organizado para resolver dudas e inquietudes de los clientes, se convierte en una buena alternativa porque digamos que una persona ha tenido la experiencia de un servicio o un producto tuyo, está en tu grupo del spa, ¿verdad? Entonces, alguien pone, óyeme, tú sabes si el tratamiento del blog sirve para menores de 17 años. Entonces, alguna de las que estén en el grupo puede dar esa respuesta o puede dar un testimonio, puede impulsar las ventas, se pueden ayudar entre sí, resolver las dudas. Entonces, un grupo bien manejado también es un asunto interesante porque genera conexiones. Entonces, no es que sea malo nada de eso, sino hay que saber manejarlos en función del negocio. ¿Ok? Ahora, cuando nosotros creamos estos grupos, recuerdan que al comienzo yo les decía que uno de los problemas que tiene Whatsapp es que la gente quiera meterse en el grupo. O sea, cómo saber si, para no hacer yo atentar contra la privacidad de mis clientes, cómo hacer para que la gente lo haga porque yo quiero estar ahí. Entonces, para eso existen los accesos directos que Business Whatsapp te ofrece. Entonces, por ejemplo, tú creas un grupo, le das permiso a los administradores para que solo ellos puedan mandar mensajes y no los participantes, que eso también lo puedes hacer dentro de un grupo. Y para promocionar ese grupo, es decir, si tú quieres que la gente se sume al grupo, no que tú lo sumes sin consentimiento de la otra persona, tú puedes enviar enlaces. únete a este grupo de Whatsapp donde hacemos esto o únete a este grupo, en mi caso, únete a mi grupo de tips de marketing y recibirás un tip diario de marketing completamente gratis. Entonces, así, con ese link que se genera dentro de la plataforma, la gente simplemente hunde ahí, inmediatamente entra el grupo y tú no tienes que estar pidiendo permisos ni nada porque la persona al hacerlo lo autoriza. En este caso, como está entrando a un grupo y no a una difusión, no importa si te tiene guardado o no. Listo. Crear un link directo para que se suscriban o soliciten información por Whatsapp. Aquí en la pantalla, en la parte izquierda, ustedes están viendo. Aquí se acabó de crear un enlace, ¿verdad? Que ahí está y ese enlace ustedes lo pueden poner en YouTube, lo pueden poner en Instagram, lo pueden poner en Facebook y ustedes le dicen lo que quieran decirle. He creado este grupo en mi Whatsapp Business para tal cosa. Si quieres unirte a la conversación, te invitamos a que lo hagas a través de este link y ya inmediatamente la persona comienza a formar parte de eso. Yo les recomendaría que como el link, el enlace realmente es largo, ustedes lo puedan recortar con una aplicación que se llama Bitly, que eso lo que hace es que recorta el enlace para que no sea tan largo y ustedes lo puedan manejar mejor. Si ustedes quieren personalizar el enlace de Bitly, tienen que hacer la versión paga. De lo contrario, lo pueden hacer con la gratis, que es buenísimo y eso no pasa nada. Puedes cortar todas las URL con eso y es fantástico. listo. ¿Qué puedes hacer para las que están desesperados? Esto es parte de la estrategia. ¿Qué se puede hacer? Es que yo ¿qué puedo hacer con el WhatsApp Business? El WhatsApp Business como la gente lo mira y lo mira rápido, por ejemplo, tú si en este instante quieres montar una campaña de Facebook Ads o comprar publicidad en Facebook o en Google o AdWord o lo que sea, hay tanta gente comprando que se están demorando en aprobar las campañas y si tú quieres hacer cosas relámpagos, por ejemplo, la semana pasada era el 4 de julio, ¿cierto? Entonces resulta que tú vendes cakes o tenías un catering o cupcakes del 4 de julio y bueno, ya hoy era jueves y el 4 de julio pasado mañana y no se te había movido mucho la venta, el Business WhatsApp era ideal para tú mandar mensajes a tus clientes y decirle mira, si en los próximos 60 minutos tú me reservas, te voy a regalar, cómprame una docena y te regalo seis cupcakes, ¿cierto? Eso te da la posibilidad de hacer acciones de marketing muy, muy rápidas o solo por las próximas 48 horas los cupcakes van a estar en un 50% de descuento y entonces la gente puede recibir la promoción de una manera más efectiva por ejemplo esta promoción es irresistible dos por uno solo para la gente que tengo en WhatsApp entonces así puedes atraer gente para que se sumen a tus listas porque te tienen que comprar pero a través de WhatsApp entonces la gente tiene que ir a WhatsApp para poder comprar la promoción por festividades o sea escasez tenemos las tres últimas unidades todo eso lo puedes hacer por allí a mí me encanta otra de las cosas como le digo como esto es una plataforma que soporta la multimedia compartir testimonios a través de eso conecta mucho lanzamientos de nuevos productos ofertas premium para tus mejores clientes lo que decíamos los embajadores esto es solo para ti tú eres mi cliente frecuente número uno promociones que son fugaces o sea compra ya porque esto no lo vas a ver en las próximas dos horas es ahora y obviamente como un canal de servicio al cliente entonces vamos a hacerlo ¿qué es lo que hay que hacer? agarren su teléfono por favor pero ahora sí para los que estaban esperando antes de que pases ahí y hablando precisamente de de nutrirlo dice Juan Villa ¿qué tan importante es la historia de WhatsApp? o sea no sé si las historias las historias muy importantes claro porque las historias mira como las historias en Instagram o como las historias en Facebook generan muchísimo engagement a la gente le gusta mirar las historias porque lo hace primero porque se meten allí a Drede es decir la gente que llega a las historias es porque le gusta ver las historias de la gente que tienen ahí entonces si usted allí es donde ellos van a comenzar a hacer negocios en las historias como lo hacen con Instagram como lo hacen con Facebook eso es lo que se está desarrollando ahorita y es donde WhatsApp va a comenzar a ganar dinero es desarrollando o sea desarrollando publicidad a través de las historias pero no claro todo lo que sea historia eso le encanta a la gente y sí si las puedes nutrir todos los días es fantástico es cortico y uno lo ve o si no se va se lo perdió si no lo vio se perdió el chisme exactamente exactamente ahí hay desde cadenas de oración hasta excelentes promociones súper bueno listo entonces si usted ya tiene su WhatsApp regular usted se va a ir a los tres punticos que aparecen en la parte de arriba de su teléfono luego se va a ir a la parte de abajo donde dice ajustes listo obviamente el mío ya es de empresa así que no le pare en bola eso pero aquí lo tengo en español así que ustedes lo tendrán que buscar ahí en los settings sí aquí lo tengo yo en inglés por ejemplo pero a muchos nos pasa ok yo sí lo tengo en español entonces lo van a ver en español entonces en la parte por ejemplo los que tenemos en inglés aparece el nombre de uno y dice account o sea cuenta chats notificaciones data oh no ya me fui para otro lado este sería no te vas a tu pantalla original a tu pantalla vea donde está todo ajá o en settings y te vas a los tres punticos ahí se va a desplegar un menú claro ya entendí ajustes en inglés settings los settings ajá era lo que les decía ahorita ahí se van a los settings perfecto qué es lo siguiente que van a ver en los settings van a ver algo que se dice que dice chat van a darle un click a chat ok me voy a detener aquí para que nadie se infarte esto es para la gente que quiere hacer el whatsapp o sea que va a convertir su teléfono personal en un el teléfono de en un whatsapp de negocios ok a partir de estos momentos cuando ustedes hagan este proceso esto no va a poder echar para atrás no es que después yo quiero volver a lo personal no o sea esto usted lo hace y esto queda con la cuenta como un business whatsapp oh usted no puede desinstalar si quiere pero no va a recuperar las conversaciones ahora si las va o sea ahorita lo que vamos a hacer es generar un backup generar una copia de lo que tienes en tu whatsapp personal super ok entonces la gente que ya tomó la decisión sigan estos pasos el que quiera el doble como tú dices el doble chip pues entonces espere o el que quiera tener otro teléfono pero si usted ya está seguro de que no quiere enredarse con tanta cosa pues siga los siguientes pasos Marta me hizo una pregunta la semana pasada y es decir ay y o sea y es que de verdad pero entonces es que es el whatsapp de uno yo le dije mira Marta tú tienes que tener en cuenta una cosa cuando uno es un small business los amigos y la familia tienen que entender que tu teléfono es tu negocio claro y ellos van a saber que bueno que cuando les llegue la notificación de que esta cuenta se ha convertido en una cuenta de empresa es porque que es más importante preservar los chats de los amigos o comenzar a hacer negocios con el teléfono eso es una decisión que ustedes tienen que tomar para mí la prioridad es el negocio igual yo me comunico con mis amigos y todas las cosas y ellos saben que este es mi negocio a veces alguien que estaba perdido por años aparece y dice este sigue siendo tu teléfono o es de empresa entonces yo le contesto no sigue siendo mi teléfono pero es de la empresa entonces ok ya uno sigue la conversación pero son los amigos de resto la gente pues este es mi negocio está en el teléfono y yo lo todo lo hago desde el teléfono listo entonces bueno nos fuimos a chat y luego cuando le damos clic a chat aparece entonces una copia de seguridad excelente listo igual mi querida Lizeth lo chévere es que esto va a quedar grabado aquí entonces ahorita no se siente preparado viene vuelve mándeselo shareable información shareable y vuelve y se ve esto cierto así es de allí ustedes se dan cuenta que él genera una cosa que dice guardar cierto entonces usted le da ahí cuando usted le da ahí el teléfono comienza a guardar todo 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 y ya usted puede después de que haga eso entonces irse a la aplicación e instalar el o sea tiene que ir a google play e instalar el business whatsapp buscar la aplicación pero cuando ya haya hecho esta parte claro antes de hacer el backup ni se le ocurre ya bajar la otra aplicación porque si no tiene el backup se le van a perder las cosas ok bueno entonces ya usted hizo fue bajó la aplicación ya le apareció lo primero que ustedes van a ver es que les va a aparecer este menú ya no les va a aparecer el menú que tenían anteriormente como saben ustedes que ya la aplicación está lista porque les va se le van a desplegar estas opciones que el otro whatsapp no tenía wow ya ves ok entonces aquí me voy a poner los ojos entonces lo primero que te va a aparecer cuando le das a los tres punticos ok me voy a ir para atrás porque quiero mostrarles qué es lo que les va a aparecer esta miren cuando ustedes ya hagan la conversión o sea cuando ya instalen el whatsapp business es al darle a los tres punticos qué va a aparecer cómo van a saber ustedes ya que están en su aplicación de business porque dice herramientas para la empresa nuevo grupo nueva difusión que eso era igual a lo de antes mensajes destacados ajustes whatsapp web y les va a aparecer también las etiquetas que eso no aparecía en su whatsapp normal entonces aquí le dio los tres entonces va a donde dice herramientas para la empresa y aparece en herramientas para la empresa se le despliega todo esto que está aquí perfil de la empresa catálogo mensajes de ausencia mensajes de bienvenida respuestas rápidas etiquetas y enlaces directos ok todo esto hay que trabajarlo esto es como si usted tuviera una pequeña website dentro de su teléfono y así lo van a ver miren todo lo que se puede hacer aquí usted puede poner su logo el logo de su compañía o lo que usted quiera poner allí su foto lo que sea que lo represente va a poder dar el teléfono va a poder dar una descripción de lo que usted hace poner la dirección si usted lo quiere poner si trabaja desde la casa y no quiere poner la dirección no la ponga qué tipo de servicios ofrece el correo electrónico la página web los horarios en qué horarios usted trabaja estos por ejemplo son mis horarios ok los domingos estoy cerrada los sábados de 9 a 12 que ya voy a poner cerrado porque tampoco trabajo los sábados jejeje claro bueno esto cierto todos los horarios en los que usted trabaja usted lo puede editar cuando usted quiera si usted quiere decir que está cerrado miércoles, jueves y viernes o que solo está abierto miércoles, jueves, viernes y sábado simplemente los otros lo pone cerrado 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 como lo tengo yo aquí en domingo ya vieron perfecto listo usted crea cada una de esas cositas que están allí aquí le da la posibilidad de poner su website y lo genera como un link que significa que si la gente ahí hunde manda un mensaje a su correo electrónico o manda un mensaje a su website perfecto luego nos vamos aquí y bueno vamos a darle un mensaje de bienvenida a la gente entonces cuando la gente se suscribe a mi lista esto es lo que viene este mensaje de bienvenida tú lo puedes también configurar entonces aquí te dice cuando esto aparezca ¿a quién se lo quieres mandar? ¿a todo el mundo? ¿se los quiero mandar solo a los que están en mi libreta a los que no están en mi libreta de contactos? es decir si alguien nuevo llegó yo le quiero dar este mensaje de bienvenida que tiene lógica quiero a todos menos a mi mamá a mi hermano a mis primos a mis amigos entonces usted selecciona manualmente a quienes no quiere que eso le llegue o seleccionar quiero que le llegue solo a estos y a estas y a estas personas o sea usted tiene la opción aquí de manejar lo que usted quiere que la gente reciba cuando llegue este mensaje de bienvenida otra de las cosas maravillosas que tiene esto son las respuestas rápidas o los famosos atajos ¿cómo es un atajo? usted utiliza la barra inclinada y pone una palabra clave de la que usted se acuerde si quiere darle las gracias a alguien para no estar escribiéndole a todo el mundo gracias por escribirte gracias por no sé qué usted hace el atajo gracias y escribe usted lo que quiere lo que quiere que ese atajo diga ¿cierto? entonces en este caso muchas gracias por contactarme esperamos volver a hablar con ti servicios en este de servicios por ejemplo mucha gente me dice ¿y qué servicios ofreces? entonces yo le doy slash servicios y eso está es una cosa larguísima lo que yo tengo ahí pero lo tengo pensado ya en función de responder porque en el momento que la persona te escribe si tú estás ocupada ocupado imagínate ponerte a escribir cada uno de los servicios y lo que haces y no ya lo tienes ahí grabado solamente slash servicios y ahí ya tienes todo lo que tú quieres compartir tengo uno en inglés por si acaso hay unas personas que hablan inglés y se comunican conmigo yo hago el club de cocina tengo un club de cocina con Goya hace 14 años entonces por ejemplo este era el link del no se pierda la cocina con nuestra querida Chef Mayrin el 20 de junio celebrando el día del padre entonces ya también está grabado eso para mandarles a las socias del club de amas de casa aquí tienes en esta bandeja de bienvenida como les había les mostré hace un ratito entonces hay dos tipos de bienvenida o sea hay una bienvenida que tú puedes generar para los grupos y tienes una bienvenida que le puedes generar a cualquier persona que se inscriba o sea que llegue a tu whatsapp por cualquier circunstancia si es una persona nueva que te está escribiendo o si es o si es del grupo donde tú quieres inscribirte o sea tienes opción de hacer varias opciones de mensajes y etiquetar a tus clientes hacer que ya habíamos visto esto de las listas al comienzo entonces tú puedes poner por ejemplo yo esto no lo no las utilizo esto de los pagos pagos pendientes pedidos finalizados pero el tipo de clientes ustedes el tipo de negocio cada negocio tiene sus propias necesidades ustedes verán cómo organizan sus clientes cuántos nuevos clientes hay bueno ustedes van organizando sus listas esta es la manera como ustedes pueden crear una lista o un grupo entonces si ustedes se dan cuenta bueno aquí yo hice uno de prueba anoche jajaja ¿verdad? y miren lo que aparece aquí dice enlace de invitación del grupo ese es el enlace que ustedes van a reducir en un bit.ly para no añadir a la gente uno a uno sino para que la gente se sume a la lista voluntariamente para que la gente se suscriba exacto y sabes que me encanta de eso ah mira la información pantallazo por favor a esta información que te iba a decir que me encanta porque tú lo manejas muy bien en el punto en el que tú por ejemplo yo ya me inscribí al tuyo pero tú me diste información en el facebook muy interesante y le dices hazle click aquí entonces es obvio que uno le va a dar click porque la información es muy valiosa exacto por eso te digo la ventaja que tiene whatsapp es que te permite compartir del link o sea tú puedes trabajar de diferentes maneras ustedes compran una campaña en facebook por ejemplo o ustedes crean un evento o ustedes crean el mismo perfil de facebook cuando ustedes crean sus perfiles de empresa allí les dan las diferentes opciones de los botones que ustedes pueden utilizar puede ser un botón para que vaya a la página web puede ser un botón para que para que te sigan pueden ser bueno diferentes tipos de botones pero el botón de whatsapp también existe y si tú tienes tu página web y tu fanpage asociado a tu whatsapp es muy interesante y para eso es el de gracias esperamos poder contactarnos contigo pronto porque cuando la persona un día ahí ya tú lo tienes programada la respuesta para que eso sea lo que la persona recibe como a la gente le gusta que la gente que le respondamos ya no es lo mismo que la persona mande eso y no reciba nada a que si tú tienes una respuesta automatizada de que cuando la persona manda eso el sistema dice oye gracias por contactarte con nosotros en estos momentos no estamos disponibles pero en breve nos pondremos en contacto contigo o dinos cómo te podemos ayudar inmediatamente la persona está sintiendo que le están respondiendo entonces eso genera esa cercanía y esa conexión porque si la persona va a decir oye no gracias mira es que yo quiero yo vi en el facebook que ustedes tenían esta promoción y me gustaría tener más información entonces ahí te permite iniciar una conversación con o sea con tus clientes potenciales y eso lo puedes todo direccionar a través de ese whatsapp business wow excelente mi querida lice mejor dicho si usted ve mucha que a la gente a veces se se está pasando y se conectó al final usted no se puede perder por favor esta este taller esto fue una masterclass de whatsapp business desde estrategias para entenderlo hasta cómo paso a paso abrir su cuenta y de verdad mi querida lice que te agradecemos infinitamente porque como lo mencioné antes este ha sido clases que tú has han sido invitada pagando para hacer si para cerrada para ciertos empresarios y hoy nos diste ese regalazo de verdad que estamos súper súper contentos y déjanos saber dónde vuelve a poner si quieres en la pantalla para dónde te conecta porque si algo tienes tú es que todos los días yo no sé cómo haces tienes tema y le enseñas a uno algo ahí está mi information de verdad que que tema tan increíble y mira yo me confieso yo no lo tengo y me voy a poner juiciosa a hacerlo a mirar si lo logro con los dos chips si me tomo otro teléfono o hasta por ahí escuché mi amiga Valentina que se acaba de conectar ella dice que también lo abrió con la cuenta de Google así que hoy en día todo está interconectado y me encanta porque Facebook cada vez y Facebook al comprar todo nos facilita todo yo me quedo aterrada que tengo una amiga que no tiene Facebook pero le mandé el link a WhatsApp y me dijo Marta estoy viendo la presentación no sé cómo pero así claro me imagino que ya quieren conectarse bueno de hecho recuerden que en abril cuando hubo el update de las cosas nuevas de Facebook uno de los anuncios que se hizo es que tú por ejemplo ahorita puedes hacer grupos para ver o sea como si fuera Zoom pero desde Messenger y puedes mandar ese link para las salas desde Messenger para gente que no tiene Facebook igualito puedes hacer tus reuniones virtuales y una de las ventajas que tiene es que para la gente que usa Zoom y que le encanta poner los backgrounds de Zoom que son terribles porque si tú te mueves la mano se te desaparece se te va yo los usé mucho al comienzo de esta pandemia son súper oscuros yo dejé de usar eso porque hacía así y la mano se desaparecía los backgrounds que ofrecen las salas virtuales de Facebook no tienen ese problema porque son backgrounds 360 entonces no importa por donde tú te muevas no se te desaparece pero una de las cosas que tienes eso porque ellos están conscientes que hay mucha gente que no tiene Facebook pero mira que te da la posibilidad de poder hacer encuentros de hasta 50 personas utilizando las salas de ellos así que si no tienen Facebook si Facebook se está expandiendo para todas las redes definitivamente no hay excusa para no emprender mejor dicho estas herramientas yo creo que hace 10 años atrás muchas personas hubieran dado todo por tenerlas y ahorita los jóvenes las tenemos la generación milenial la tenemos la tenemos en la mano muchísimas gracias por todos sus saludos Claudia Milena Reyes excelente tema gracias nuestro querido Francisco Díaz desde Aruba feliz noche Gledia Teselle dice eso sí yo no sé cómo le haces si tú eres una dura mi querida Lisset gracias Lisset te dice Martín Flores muchas gracias señoritas me gustó lo de señoritas un saludo allá en Almonte que acabo de conectarse y ya saben si usted no ha seguido a Lisset pues y vio esta información dele seguir a ella y si usted apenas también conoce a Piensa en Grande USA pues también dele en Live Following para que podamos siempre mantenerlos al tanto de estas informaciones tan valiosas hoy yo estoy feliz yo estoy feliz mi Lisset de verdad que me siento muy muy afortunada de tenerte hoy y de conocerte de todo lo que nos has dado y esperamos más adelante bueno aquí están las puertas abiertas y tu gente también para que sigas entregándonos estos regalitos sí y una cosa que no ahorita me acabé de acordar que no incluye en la presentación pero que cuando ustedes lo bajen ustedes van a ver la posibilidad allí donde dice catálogos miren esa es una herramienta súper poderosa que tiene ustedes pueden crear catálogos de productos allí y vender directamente desde la plataforma allí como les decía pueden insertar los links para pagos directos es una maravilla a mí Telegram me gusta la estoy explorando no soy especialista en Telegram pero por mi experiencia WhatsApp de verdad ha sido muy 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 interesante entonces ustedes deciden cómo lo quieren hacer y nada a hacer negocios con WhatsApp hacer negocios por WhatsApp ya tenemos la herramienta totalmente gratis mejor dicho es como un asistente le saluda cuando alguien le escriba o sea qué locura qué locura qué locura muchísimas gracias vuélvanse a ver información share ereable shareable de compartir share y vamos a seguir trayendo estos temas conéctense con nosotros también la próxima semana y también con Lisset quien todos los días también tiene temas importantes un besito a todos los queremos inmensamente nuevamente un abrazo gigante a ti mi querida Lisset un abrazo ustedes piensen en grande y nos vemos en una próxima oportunidad chao y así decimos si van a pensar piensen en grande bye bye chau chau chau